Hablamos ayer sobre si era la posibilidad que apareciera un gol y apareció ese gol. No sé si es que ya nosotros estábamos viéndolo venir, pero ayer hablamos de esa oportunidad. Y la conseguiste, tu primera oportunidad y fue gol. Así es. Bueno, pues como le estaba diciendo, primeramente darle gracias a Dios por el resultado y por mi gol. Primeramente se lo digo a Dios y a mi familia. Contanos la jugada del gol, cómo se genera y le pegaste como realmente querías. Bueno, pues fue una jugada de contragolpe, recuperamos, la agarró mi compañero Northland. Y yo le comencé a gritar y me la dio y miré el espacio que tenía y disparé y gol. Perfecto, el tiro, Carlos. Gracias a Dios, toda la fuerza de Dios. ¿Qué te pasó por la mente al momento que ves que el balón entra a la portería? Pues nada, igual. Ya se me sentía, ¿cómo te lo puedo decir? Como todo un Neymar. Que cuando echa goles, alegre su familia a Nicaragua y todos los compañeros. Y ahora, contanos, ¿qué esperas de la Fanaticada el próximo martes? Bueno, pues primeramente esperar que la Fanaticada nos llegue a apoyar allá y, como te lo digo, esperar el resultado y meterla toda la que nos quede. ¿A quién le dedicas este juego y todo lo que hiciste hoy? Como te lo dijiste, lo reitero nuevamente. Primeramente a Dios y a mi familia. Ok, gracias. Gracias.